Muy buenos días, bendiciones mi linda gente, por acá saludándoles nuevamente con un nuevo contenido mi gente Por acá nos encontramos hoy, veniendo sobre esta carretera que conduce hacia el hotel de Cameron en Salinitas Esto es acá en el puerto de Acajuntla, por acá vamos a hacer una desviación Para dirigirnos sobre esta carretera que conduce hacia un lugar llamado El Flor Por acá nos vamos en este momento a dirigir porque venimos a ver lo que son 6 manzanas de humedad De las cuales pues han puesto a la venta por acá y nuestro amigo pues por ahí nos ha contactado y nos ha brindado el trabajito Va a ser la publicidad de poner a la venta esas 6 manzanas de humedad Las cuales pues él tiene a la venta en este lugar Aproximadamente a unos 10 minutos de la carretera hacia el terreno Así que pues por acá nos dirigimos ya hacia lo que es ver estas 6 manzanas Las cuales pues tiene a la venta verdad ahí nuestro hermano Y pues también aclararles en el contenido, aquí están arreglando esta calle Y si usted quiere pues venir a ver de este terreno pues le aconsejaría verdad que trajera un vehículo No se dan sino un pick up o una camioneta verdad que no sea muy bajita Sino que pues sea un carro alto no importa que sea sencillo siempre y cuando no sea muy bajito Debido a que hay partes que las están arreglando verdad Así que pues por acá estamos casi ya por llegar al terreno Miren bien por aquí nos encontramos ya Acá miren la verdad que este es un lugar muy bonito Para la crianza del ganado está excelente Es un lugar muy pero muy bonito Las 6 manzanas son totalmente planas Todo el terreno es de humedad Regadillo durante el verano Como pueden ver ahí pasan las sequias Así que para hacer todo este gran recorrido pues lo vamos a hacer con el ron verdad Para que puedan ver Miren ahí pasan las sequias de agua durante el verano Pues todas estas propiedades son regadillos En lo que es casi a mediación del terreno Se cuenta con esta casita En la cual en el entorno casi como de una media manzana Hay sembrados árboles frutales verdad Como cocos, mangos, marañón extranjero Y unos árboles más que por acá ha sembrado el propietario De los cuales ya son árboles cosecheros verdad Acá hay una casita Como para que pues pueda evitar a alguien que esté acá cuidando la propiedad Como pueden ver ahí le han sembrado mil pal Hermano ahí alrededor de la casita Esta es una casa pequeña verdad Como para un colono que pues pueda cuidar la propiedad Así que pues por acá está mi gente Pues muchas personas me han preguntado Algún terrenito de unas 6 manzanas por ahí Pues por acá están estas Miren ve Acá Cerca de Del desvío hacia Salinita Viniendo desde el lado de Sonzonate Está quizás como aproximadamente a unos 15 o 20 minutos Para llegar hasta el terreno Totalmente de humedad Y en el pues todo lo que es el recurso del verano Pues también verdad Aquí pues Los pastos siempre se mantienen pues ahí Verdes Porque como estos Todo Como pueden ver acá Todas estas zonas aquí son humedades Así es que pues por acá nos hemos venido pues este día A llevarles este contenido A ustedes Para que pues ayusten Si alguien pues quiere negociar de este terreno Me pueden contactar Y ahí con mucho gusto pues se brinda el número de teléfono De las personas que está encargada de la venta Ya que pues es un familiar del dueño El que está Encargado de la venta Así que pues Si alguien quiere venirlo a ver O a negociar pues acá Lo puede hacer verdad Solo me hace saber Pues si con mucho gusto Nosotros le brindamos la información Para que usted pueda venir a ver Este bonito terreno El cual está a la venta La verdad que Es muy bonito Porque todo es plano No es un terreno quebradizo Sino que totalmente plano La pregunta del millón Como siempre verdad Mis hermanos Pues Cuanto están pidiendo Déjenme decirle que por esta propiedad Están pidiendo 125 mil dólares Por las seis manzanas Regable Así es que pues Como pueden ver por acá Lo que es aquí El área costera Está aproximadamente A unos 15 a 20 minutos Dependiendo el lugar Donde usted decide ir Y aquí en el puerto de Acajutla O sea Para las playas de aquí De Salinita Así es que pues Como pueden apreciar acá El pasto está totalmente verde Ahorita pues acá Hay una densidad de lluvias Que estos días Pues ha estado lloviendo bastante Está bastante lluvioso Pero aún así No está ni empantanado Ni nada de eso Está totalmente Andable y todo Pues no hay ningún problema De que Haga inundaciones O algo así Pues no es así Porque aquí ha llovido mucho Estos días Todos estos días Estaba lloviendo bastante Pero el terreno Tiene sus salidas Pues de agua No se hacen así Como Posas o empantanamiento En la propiedad Porque ahorita Incluso ahorita Que hemos venido Pues Lo que es el resto De la Mañana Estuvo lloviendo Bastante fuerte Pero pues acá Como pueden ver No hay Así como que Pues Laguna O algunas propiedades Que se hacen Unos pantanos Acá en esta área Como pueden ver Todo el robo De la casita Tiene bastantes Árboles brutales De lo que son Mangos y coco Diferentes Árboles También más Que ahí Aquí como pueden Apreciar Pues toda la área Es un área Ganadera Toda esta zona Acá Pues Muy bonita Para lo que es La crianza De ganado Ya que por aquí Les voy a dar a conocer La diversidad De ganado Que pues Por aquí Algunas personas Tienen Verdad Es un ganado Muy bonito La verdad Ya que pues acá Mantienen Pasto Suficiente Durante todo Lo que es la época De invierno Y verano Pues acá El ganado No carece De alimento Porque pues Tiene bastante Pasto Para poderse Desarrollar Perfectamente Así es que Aquí está Para las personas Que me pedían Por lo menos Una propiedad Me decían Unas 6 manzanitas Que esté bonito Para pasto Como para ganado Y que pueda Creer mi ganado Pues aquí Está esta Mi hermano Pues si usted Quiere venir A negociarlo Pues como les comento Yo estoy pidiendo 125 mil De los cuales Pues ahí Usted puede negociar Verdad Directamente Con ellos Si usted quiere Pues me puede Contactar Verdad Nosotros Con mucho gusto Yo le brindo La información Para que usted Pues negocie Directamente Con ellos Nosotros Pues solamente Hacemos la publicidad Verdad Para que pues Usted Sepa Y conozca De las propiedades Que están a la venta Y si cualquier persona Me quiere contactar Por ahí Verdad Para que también Se le haga su contenido De venta De terreno O casa Me pueden contactar A este número Y nosotros Con mucho gusto Pues les ayudamos Para su venta Así es que Pues miren Son 6 manzanas Totalmente planas De humedad Las cuales Pues tienen A la venta Verdad Aquí En este lugar Pues cerca Del desvío De Hacia Salinitas Aquí En el departamento De Sonzonate Aquí pues Puede venir A conocer Usted De esta propiedad Si usted gusta O puede mandar A alguien De confianza Para que le venga A verificar Verdad Así es como Les comento Pues para El acceso Ahorita Están arreglando Lo que es La entrada En las calles Así es que Pues ahí Usted Pues lo mejor Sería Que venga Con un picar Que no sea Muy bajito Verdad No un sedán Verdad Porque los sedanes Pues a eso Me refiero A un carrito Sedán Si no Tendría un poquito De dificultad Para entrar No necesariamente Tiene que ser Cuatro por cuatro Pero si Las están Arreglando Miren Aquí les voy a dejar A conocer Cómo va ahorita Lo que es El ganado Aquí Del vecino De la de arriba Pues ahorita Lleva su ganado A darle agua Al río Ya que pues aquí Los movilizan Y los llevan A un río Que está aquí cerca Y a la vez Pues me dicen Ahí Que hoy les toca El vacunamiento Así que Lo llevan Al vacunamiento Al ganado Chula de ganado La verdad Es un ganado Muy bonito Todo el ganado Que está acá Un ganado Pues muy Muy bonito La verdad Está bien Desarrollado Aquí en esta forra Casi no se mira Vaquitas secas Como en otros lugares Así es que pues Como pueden ver Por aquí Miren Es bastante ganado La verdad La que tiene Ahí el vecino De esta propiedad Por acá Nuestro amigo Se le tocó Sacar el vehículo Porque Era una gran cantidad De ganado Que venía Por toda la entrada Que estaba Hacia el terreno Así que pues Ahí le tocó Sacar su vehículo Mientras pasaba Todo el ganado Así que pues Mi gente Pues aquí Les dejamos Esta propiedad A la cual Está a la venta Acá Cerca de Salinitas Este en el departamento De Sonzonate En el municipio De Acajutla Así que Para las personas Que quieran Venir y conocer De esta propiedad Lo puede hacer Pero La otra pregunta Sobre la electricidad Déjenme comentarle Que la electricidad Está aproximadamente A unos 500 metros De donde está El terreno Porque yo sé Que algunas personas También me preguntan A veces eso Así que pues Todo lo que son Esos servicios Aproximadamente Están a unos 500 metros De gente Así que pues De esta manera Les vamos a ir Despidiendo Y ahí se ven Las sequías En las que pasa El agua El verano Y a la vez Les sirve En el invierno Para desaguar Cuando hay lloveras Grandes Así que pues Con eso Nos despedimos Hasta una próxima Si Dios Así nos lo permite Que les llevemos Hacia ustedes Otro video más De otra propiedad O casa Que esté a la venta Así que pues Como por acá Les voy a dejar De tras todos Y por aquí Está el ganado Reunido Aquí nosotros Hemos llegado Bien curiosos Y vienen a ver Cuando uno llega Ahí Tenemos el ganado Al entorno De las De las que él tiene Ahorita En ese terreno Así que pues Si usted gusta Pues Y venir a conocer Este bonito lugar Pues lo puede hacer Verdad Y si quiere Pues negociar La propiedad Pues yo le brindo El número De teléfono Para que lo haga Directamente Con las personas Que están Encargados De la venta Verdad Nosotros pues Cubrimos La publicidad Ya los precios Y todo Pues son manejados Por los propietarios Así que mi gente Pues aquí Con estas tomas Me despido Verdad Será hasta una próxima Y ahí pues Si usted quiere Pues venir Y conocer Este terreno Que está acá A la venta De humedad 6 manzanas Totalmente planas Pues ahí Verdad Nos puede contactar Así que pues Será hasta una próxima Dios me los bendiga Donde quiera que se encuentre Mis hermanos Hasta luego